Nos encontramos en el Consejo Deliberante con Eugenia Carrizo, concejal del Espacio Juntos Somos Río Negro. Eugenia, se viene trabajando muchísimo con el tema comercial. Contanos, importante la regulación del tema comercio con la descarga de mercadería en la puerta de los comercios, algo que veníamos viendo los vecinos y sufriendo hace un tiempo. Contanos cómo se ha avanzado con este tema. Buen día, Romina. Buen día para toda la audiencia. Sí, nosotros veníamos trabajando ya hace un tiempo con el tema de los horarios de carga y descarga. Hay una ordenanza del 2017, la cual nosotros modificamos. Tenía una modificación que se hizo en su momento, donde no tuvo buen fin. Entonces decidimos nuevamente charlar con algunos comerciantes y avisarles y notificarlos personalmente. Seguramente el área de comercio lo hará como corresponde. De esta nueva modificación que sufre esa ordenanza del 2017, como otras ordenanzas que estamos trabajando, que son ya para nosotros, tienen que actualizarse porque la situación en nuestra localidad, con lo que tiene que ver con el tránsito, se ha modificado bastante. Y generamos este nuevo cambio para ver qué resultados da, donde, volvemos a repetir, es muy importante que cada comercio tome nota y pueda notificar a sus proveedores. Nos encontramos con quejas de vecinos, como también con algunos pedidos de comerciantes con el tema del cambio de horario. De 21 horas a 10.30 de la mañana del otro día estará habilitada la carga y descarga, como también un nuevo horario que le sumamos, que es el de 14 horas a 16, estará habilitado. Los otros horarios que quedan, que serían de las 10.30 a las 14 y de las 16 a las 21 horas, estaría prohibido la carga y descarga, donde hay que tener en cuenta que el valor de multa subió con el tema del cambio de unidad. Así que seguramente en lo que va a ser la semana que viene, que va a quedar promulgada la ordenanza, se les va a notificar e invitamos a todos los comerciantes interesados que se acerquen o al Consejo Deliberante a pedir la ordenanza o al área de comercio. Bien, así que es importante este horario, respetarse, porque además va a haber multa, Eugenia, con respecto a esto. Sí, se aumentaron las unidades fiscales, es de 1.000 a 2.500 unidades fiscales la multa y es importante también para nosotros generar esto de que los camiones de gran porte que generan las cargas y descargas en esos horarios que es donde más tránsito tenemos en las calles, trate de estar liberado al espacio ya que, bueno, ha crecido notablemente el tránsito en nuestra localidad. Eugenia, otro tema importante, nocturnidad, que has estado trabajando con los comercios habilitados con respecto a la cantidad de personas y a los eventos que se realizan dentro de estos locales que veníamos trabajando con un aforo determinado por el tema de la pandemia. Contanos qué modificaciones se han hecho con respecto a qué tipo de actividad pueden brindar, ¿no?, también. Nosotros trabajamos con la ordenanza de nocturnidad que generamos el año pasado, que tiene más de 60 artículos. Vamos trabajando sobre cada uno de ellos en la actualización y en la implementación de los mismos junto a los prestadores. Lo que notamos desde la pandemia, que todavía no salimos, pero disminuyó un poco el tema de los contagios, también se liberó el tema de los horarios y el aforo dentro de los locales, es que muchos vecinos y vecinas de nuestra localidad hicieron un uso y costumbre de ese tiempo a esta parte, de elegir, en alguna manera, locales que hoy están dentro del rubro gastronómico, como las cervecerías o las confiterías, como un lugar de esparcimiento tanto para una cena como para un evento que hoy se está generando, que no son eventos masivos, pero son eventos al fin, o para festejar un cumpleaños, y donde también vimos que el último censo también así lo ha manifestado, el crecimiento poblacional de nuestra localidad, como de la comarca, también hace que muchos elijan otros locales para el esparcimiento. Contamos en la localidad con dos boliches bailables, y eso se hace un poco escaso para quienes eligen la noche, salir a esparcir o la diversión de nuestros jóvenes. Así que lo que generamos dentro de la clasificación de gastronómicos es una subclasificación donde les permite a estos locales que ya venían ejerciendo la actividad, normarse y regularse en lo que tiene que ver con los horarios, y donde la ordenanza que salió aprobada el miércoles pasado quedará promulgada seguramente dentro de 6, 7 días, y donde estos prestadores, quienes quieran continuar con la actividad que venían ejerciendo, puedan hacerlo con una hora más de esparcimiento, y donde tiene que cumplir con determinadas normativas, entre ellas el informe de ruidos molestos. Claro, eso es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de locales que tienen bandas en vivo, o que se pasa música como en un local bailable, y no es un local bailable, estamos hablando de una cervecería. Sí, estamos hablando de cervecerías o de confiterías, la idea es que puedan seguir trabajando, ya que, bueno, muchos han quedado muy golpeados después de la pandemia, y necesitan, por ahí, ofrecerle al público una alternativa más, y vuelvo a repetir, el informe que quienes quieran y estén escuchando pueden ir a averiguar a comercio cómo se debe hacer y cómo deben cumplir determinados requisitos para continuar con esa actividad, y respetar, ¿no? Para lo cual fue habilitado, que es la parte gastronómica, se genera un 70% de la actividad que venían ejerciendo, con un 30% para estos eventos y estas actividades que hoy le están ofreciendo al público, que a nosotros nos parece bárbaro. La idea es que puedan seguir trabajando, que generen más trabajo y más mano de obra para una localidad que, bueno, que todos sabemos que en invierno baja mucho la actividad y baja mucho el ingreso económico, así que es muy importante acompañarlos a ellos, y también desde nuestro lado generar la normativa y los requisitos que deben cumplir para que puedan así seguir con su actividad. Por último, Eugenia, ¿esto ya fue promulgado? Bueno, quedará promulgado seguramente la semana que viene, fue aprobado el día 10 en la sesión, y bueno, quedamos atentos a quienes quieran hacer un aporte o consideren que haya que hacer alguna modificación. Estamos aquí, hace un ratito terminamos una reunión con Maximiliano Almonacid, el delegado de gastronómicos, quien vino a interiorizarse sobre estos nuevos cambios y así recibiremos a quien quiera hacer un aporte.